Gracias, saludamos al Auditorio de Enfoque para informarle. ¡Una, dos, tres! Así, a la cuenta de 300 de personas se despojaron de sus pantalones en el metro de la Ciudad de México. Convocados en las redes sociales para el evento Flash Mob, como el que se realizó en otros países, se desinhibieron y mostraron parte de su guardarropa. Eric llegó de Cuauhtitlán. Nada más, la primera vez que vengo y la verdad, por curiosidad, nada más. ¿Se libera o qué sientes? Nada, como diversión solamente. ¿Y quisiste traer también a tu nena? A mi nena, sí, un rato también para que le guste el despapalle también, ¿por qué no? Para que también le guste el despapalle, decía, viajaron sin pantalones, solos, en pareja y familias completas. Algunos ni se enteraron que a su lado viajaba alguien en ropa interior. Otros usuarios prefirieron hacerse de la vista gorda y hay quien de plano dijo, para calzones, en mi tendedero. No, con pantalones, sin pantalones, pero, pero, pues, con shorts, como dice el joven. Ah, con shorts. Sí. En calzones, no. Y hay unos muy feos, ¿no? Pues, no feos, pero, pues, están enseñando todo lo que Dios le dio. Un día decidiste que era buena idea quitar de los pantalones el metro. Sí, era muy buena idea. ¿Por qué? Pues, no sé, me refresca. ¿Quisieras viajar todo el tiempo así, fresca? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y qué te lo impide? No, así que las reglas de la sociedad, eso me lo impide. Karina Rodríguez, vecina de Tláhuac, se unió al viaje por la red del metro capitalino que prestó servicio normal. Hubo la vigilancia de siempre. El tercer flashmob de este tipo terminó en la Plaza de la República con un buen chapuzón y música. En Enfoque informa Martín Andrés Carreón.